Antes de los sucesos de Libia, ciudadanos de Túnez, Egipto, Yemen y como dijimos, Jordania, también habían alzado sus voces contra sus respectivos mandatarios. Volquemos la mirada a estos países y sus gobiernos. Túnez, país africano y de mayoría musulmana, estuvo bajo el dominio de Francia hasta 1956, cuando alcanzó su independencia. El expresidente Sin Al-Badín Ben Ali se mantuvo en el poder desde 1987, cuando obtuvo 99% de los votos en dos oportunidades. En 1999 reformó la constitución para postularse por tercera vez. En 2002 ganó con 89.62% de los votos. Los otros dos candidatos eran afectos al régimen. Ben Ali huyó de Túnez en enero de 2011, al no poder controlar las revueltas populares iniciadas en diciembre de 2010. Los tunecinos exigían mejoras económicas y libertad y acusaban al gobierno de corrupción. Dicen que antes de salir del país, su esposa, quien controlaba entre 30 y 40% de la economía de Túnez, se llevó 1.5 toneladas de oro en lingotes. Hay una estrecha relación entre los mandos castrenses de Túnez y Estados Unidos. Egipto, país musulmán, ubicado al noreste de África, cuenta con más de 80 millones de habitantes. Es una república presidencialista con elecciones cada seis años y sin límite de reelecciones. Durante más de 50 años se permitió un solo candidato hasta el año 2005, cuando se modificó esta norma. Sin embargo, volvió a triunfar Hosni Mubarak, quien ocupaba el puesto desde 1981. Mubarak volvió a ganar las presidenciales en octubre de 2010 y se vio obligado a renunciar a la presidencia de Egipto el 11 de febrero de 2011, tras una serie de protestas populares que reclaman por la pobreza, el desempleo y la corrupción. La fortuna de Mubarak se estima en 70 mil millones de dólares, mientras que el 40% de los egipcios subsisten con dos dólares o menos al día. El ejército de Estados Unidos ha mantenido profundos lazos de colaboración con los militares egipcios. Jordania, otro país musulmán ubicado en Medio Oriente, es una monarquía constitucional con rey, que es el jefe de estado, y un primer ministro, que es el jefe de gobierno. El país asiático se independizó del Reino Unido en 1945. El rey Abdalá II ocupa el trono desde 1999, cuando sucedió a su padre, el rey Hussein de Jordania. En enero de 2010, se vivieron manifestaciones que exigían cambios, reformas políticas que restarían poder al rey. Abdalá II destituyó al primer ministro y prometió poner en marcha las esperadas reformas para contener las protestas. Jordania es aliado clave de Estados Unidos. Yemen, ubicado al noreste de África, en el oriente próximo, de religión musulmana, se trata de una república parlamentaria, cuyo presidente, Ali Abdullah Saleh, ocupa el poder desde 1978, el cual continuó tras la reunificación desde 1990. Se independizó del Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial. Yemen es el país más pobre de las naciones árabes. Cuenta con grandes reservas de gas natural, y recientemente se descubrió petróleo en su territorio. A mediados de febrero, miles de manifestantes yemeníes se congregaron para rechazar las políticas del presidente y exigir su renuncia. Abdullah, quien prometió reducir los impuestos y aumentar los salarios, acusa a Estados Unidos de desestabilizar el mundo árabe, a pesar de haber sido su aliado en la llamada lucha contra el terrorismo. Los opositores a su gobierno dijeron mantener las protestas hasta lograr su objetivo, la renuncia del presidente. ¿Hacia dónde apuntan estos movimientos sociales del norte de África y de Medio Oriente? Está claro que la revolución que explosionó en Túnez sorprendió no sólo al gobierno tunecino, sino también a Occidente en general, y tras Túnez se ha derrocado el símbolo del régimen en Egipto, y las repercusiones de esto son claras ahora en Libia. Yemen, e incluso en los reinos árabes, donde se exige que se conviertan en monarquías constitucionales, como ocurre en Jordania, en Omán, e incluso en Arabia Saudí. También la calle está agitada en Irak, que se encuentra bajo la ocupación norteamericana. Además, este fenómeno incluye a otros países de la región. Al-Oush considera que los hechos tienen un trasfondo económico. Las protestas tienen muchas fuentes. Hay muchos elementos implicados en estas protestas. Algunos de los cuales provienen de la misma región, principalmente la chispa que se encendió en Túnez y se transmitió luego a Egipto y probablemente al resto de los países árabes. Pero hay algunas razones locales para estas protestas. Por una parte, tenemos una política de globalización, el globalismo. El país se colocó bajo el auspicio del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desde 1989. En el caso de Libia, se ha dicho que se trata de un efecto dominó. Gaddafi tiene en su discurso, en su retórica, sobre todo en su retórica inicial, recordemos que su gobierno comienza en 1969, una retórica de enfrentamiento al poder establecido, sobre todo a los Estados Unidos. Ha hablado inclusive de socialismo árabe. Castillo considera que se trata también de un caso de desestabilización en la región, tal como Egipto, fue un factor de estabilización en el conflicto de Palestina a partir de los acuerdos de 1975. Libia es un factor de estabilización a partir de la relación privilegiada de Muammar Gaddafi con Silvio Berlusconi, a partir de la relación Italia-Libia, que tenía como un eje muy, muy importante evitar la salida de inmigrantes norafricanos hacia Italia. La policía libia era efectivamente la que garantizaba que eso no sucediera y por eso hoy en Europa uno de los mayores temores es que se le venga la ola de inmigrantes norafricanos. Gracias. Gracias.